Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras. Hoy tenemos a Judí Santo Pietro. Yo soy Adriana Pacheco. Era de noche por las orillas del viento. Cada palabra seca guardaba su silencio. Hacía oscuridad entre los pies. Así dice Judí Santo Pietro en su poema La Memoria. Había esperado mucho la oportunidad de platicar con ella, esta escritora joven y traendosa originaria de Córdoba, Veracruz, a quien conocí en la Universidad de Houston con Cristina Rivera Garza. La lucidez de su trabajo y el gran compromiso de sus letras me cautivaron desde un inicio. Nació el 28 de octubre de 1983. Ha sido finalista en el Premio Literario Internacional Aura Estrada en el 2017 y Premio Nacional de Poesía Lázara Meldiu 2014. Es autora del libro Palabras de Agua con la Culta 2014 y Tiahuanaco, Palabras de la Madre Coca, escrito en español, náhuatl e inglés en el 2018. Publicó también en el Anuario de Poesía Mexicana 2006, Antología de Festival Mexicano de la Poesía de la Ciudad de México y Antología del Encuentro Nacional de Literatura de Lenguas Indígenas. Ha colaborado también en las revistas La Jornada Veracruz y Edra Magazine y la revista Yolitia, entre otras. Como escritora y directora de la revista Iguanasú Cartonera, ha viajado por Europa y Sudamérica presentando este interesante proyecto. Ha escrito también ensayo crítico principalmente sobre las problemáticas de los migrantes, las costumbres y los ejercicios de comunidad. La obra de Judit es un ejercicio de decolonización y valoración de las tradiciones y las culturas precolombinas. Es también un ejercicio crítico y de resistencia sobre los movimientos zapatistas, el papel que juegan las comunidades indígenas en la actualidad y cuál es el tributo que se le tiene que dar a su gente. Su voz poética recoge lo geográfico, el tiempo, el espacio, lo espiritual, así como la experimentación textual. Pues aquí estamos con Judit en Hablemos Escritoras y además estamos en la Universidad de Texas en Austin. Estoy muy contenta que hayas venido a visitarme a Austin. Siempre se agradece que la gente venga a este micrófono y estoy muy contenta de tenerte aquí. So, Judit, tú eres una escritora desde hace muchos años con una carrera que empieza en algunos campos pero que ya está muy avanzada en otras y nos encantaría que nos platicaras en dónde inicias tú como escritora. Gracias, Adriana, por esta invitación y, bueno, por el placer de estar en esta universidad, ¿no?, entre tantos acervos. Hablábamos, ¿no?, de la Benson Library y de otros lugares a los que uno puede ir y abrevar. Pues, bueno, ¿qué te puedo decir? Empecé a escribir en la adolescencia, pero en realidad yo creo que hace unos siete años empecé a escribir de una forma más organizada, creando archivos, zambulléndome un poco más en teorías y haciendo viajes que fueron como esa semilla que me permitió poder hacer exploraciones dentro de la poesía, ¿no? Porque principalmente lo que he escrito estos años es poesía, he saltado un poco a la crónica, al ensayo con más rigor académico, ¿no?, por estar en el doctorado, pero, bueno, finalmente ha sido como una etapa en donde he podido navegar, ¿no?, en varias disciplinas, en varios campos, ¿no?, entre la academia y la literatura, la producción literaria. Me encanta, me encanta. Platicanos de tu nombre. Yo estaba, bueno, cuando yo te conocí, yo siempre pensaba en ti como Juditsin. Y después, cuando nos conocimos ya en persona en la Universidad de Houston, bueno, entendí que era Judit. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el idioma en el que escribes? Escribes en varios idiomas y tienes una conexión interesante que yo creo que a quienes nos escuchan les va a gustar entender. Bueno, mi nombre real es así como una letanía, pero en realidad es Judit. Y en un intento por descolonizar esa historia personal y familiar, decidí agregar una desinencia del náhuatl, que es sint, que es diminutivo, en otros casos reverencial. En este caso es diminutivo, porque, bueno, el náhuatl es un idioma que yo considero por herencia de mi abuela Otilia, aunque no fue transmitido a las nuevas generaciones de la familia, en algún momento decidí que debía aprenderlo, que debía intentar revitalizar todos esos procesos que llevaba en el proyecto Iguana Azul, del cual hablaremos más adelante. Pues debía practicarlos, ¿no? En mí como sujeto de, perteneciente a estas comunidades. Pues escribo en español, que fue mi lengua materna. Escribo un poco en náhuatl. Más bien podría decir que sí sueño en náhuatl, pero no logro todavía encontrar como una voz muy, muy firme en ese idioma, ¿no? Me está tomando más tiempo ejercitar la poesía o la narrativa. Y estás estudiando náhuatl. Y estudio náhuatl, ¿no? Para mí es como una forma de resistencia, ¿no? De no dejar que el idioma desaparezca, aunque la variante del náhuatl del pueblo de mi padre ya no existe más, ¿no? ¿De dónde eres tú? Yo nací en Córdoba, Veracruz, pero mi familia es de las altas montañas, de San Pedro y Suatlán del Café, y de otro rancho que se llama Boca del Monte, que pertenece a un municipio que se llama Comapa, que es náhuatl, el municipio. Y, bueno, la tercera lengua en la que escribo es inglés, que es para mí como un puente, este, pues, cultural, ¿no? Viviendo en los Estados Unidos, donde hay otro sinnúmero de lenguas, pero que me permite, ¿no? Poder acercarme a esta diversidad de culturas y sin, o sea, sin ningún reparo digo, es una lengua en la que no me reconozco todavía, ¿no? En la que solo ejercito de la escritura académica y de correos electrónicos, no más allá. Fíjate, déjame contarte ahorita que estás hablando de Veracruz y del náhuatl, que yo también tengo alguna relación muy cercana con esa zona, pero del lado de Puebla. Y en algún momento empecé a aprender náhuatl para trabajar en las comunidades donde siempre trabajé en ese momento, trabajaba en ese momento. Y llegué muy orunda con lo poco que ya había aprendido a trabajar ahí en la comunidad del lado de Puebla y había un grupo de personas que venían de Veracruz y, pues, no me entendían porque es otro náhuatl, el que hablan del otro lado de la montaña. Entonces, bueno, fue mi experiencia y después me di cuenta de que iba a estar muy complicado poderme comunicar, pero yo también tengo un cariño muy especial por esa zona, la zona del café, la zona de las montañas, una vegetación preciosa y una gente maravillosa en esa zona, ¿no? Claro, bueno, pues, hay un sinnúmero de variantes lingüísticas en el náhuatl y la experiencia que yo he tenido es que, como no hablante nativa, hay una dificultad para comunicarse con el otro. Sin embargo, el que es hablante nativo encuentra los códigos y las maneras para entenderlo. Bueno, definitivamente. Bueno, pues, tú tienes una editorial que se llama Iguana Azul y se me hizo muy interesante. Es, en general, es una de las editoriales cartoneras y que tiene, está muy metida en el diálogo contemporáneo, ¿no? Platícanos, platícanos de Iguana Azul. Bueno, el proyecto Iguana Azul inició en 2005 como una revista, como una serie de, una radio nómada que llamábamos, hacíamos podcast como ustedes, y después decidimos en 2010, después de un contacto con Yermamá, la cartonera en Bolivia, con la cartonera de Cuernavaca, iniciar como este periodo de la cartonera Iguana Azul, ¿no? Platícanos qué es una cartonera. Bueno, una cartonera es básica. Las cartoneras empezaron en la crisis de Argentina en el 2003 y los cartoneros eran estas personas que recogían los desechos de cartón y que un grupo de escritores, entre ellos Washington Cucurto, que fue el que inició este movimiento, deciden utilizar ese cartón reciclado para hacer libros en un momento en que la crisis le impedía a la gente adquirir, este, pues, libros de las librerías, ¿no? Ir y comprarlos. Entonces, bueno, se unen un grupo de escritores, empiezan a crear metodologías para trabajar con el barrio y hacer esta cooperativa, ¿no?, de libros. Y, bueno, este modelo ha ido fluctuando en Latinoamérica, en Asia, en África, incluso en Oceanía, en Australia tenían algunos y, por supuesto, en Estados Unidos también, ¿no? Y, bueno, con Iguana Azul decidimos que este modelo era perfecto con algunas variantes para aplicarlo en la zona de Zangolica. Estábamos trabajando en conjunto con la Universidad Veracruzana Intercultural y había un grupo de alumnos que estudiaban gestión cultural. Entonces, era perfecto poder hacer esta colaboración donde ellos aprendían a aplicar las teorías de gestión cultural. Por otra parte, documentaban tradición oral, conocimientos de medicina, espiritualidad indígena y los vertían en un libro, ¿no?, que era un libro propio de la comunidad o de cada quien. Y, bueno, pues, así es como empezamos como un diálogo con otros escritores que estaban en esa misma escena en Latinoamérica, pero priorizando que las ediciones fueran en la lengua indígena de la zona. En este caso, náhuatl, tenemos otras ediciones en zapoteco, en mixteco, en mije, ilustradas por artistas de pueblos originarios. Bueno, nos importó mucho entrar a la escena editorial en México, principalmente con las lenguas indígenas, ¿no?, hablando sobre derechos culturales en las comunidades. Y, bueno, pues, yo creo que fue un ejercicio bastante interesante que después logramos aplicar en Nueva York. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cómo se han extendido y cómo se han hecho alianzas, ¿no? Han estado viajando, inclusive, a otros lugares como Europa, ¿no?, para presentar y hacer coloquios y demás, ¿no? Tienen grupos ahí grandes que se han involucrado, ¿no? Sí, de hecho hay una que se llama Ultramarina Cartonera, que es una aliada, la lleva el poeta Iván Vergara. Y, bueno, ahora ellos mismos, ellos están haciendo un recorrido aquí por Estados Unidos para presentar estas obras. Pero ha habido muchos espacios donde hemos presentado y un poco fue un intento por crear un centro de capacitación para jóvenes indígenas en 2012, justamente. Pero, bueno, pasaron muchas cosas en ese transcurso que nos lo impidieron. ¡Qué interesante! Bueno, Judit, tú tienes un libro, se llama Palabras de Agua Editorial Praxis 2010, y donde tienes poemas, como acabas de decirlo ahorita, bueno, pues en varios idiomas, en este libro, están en español, en águate y francés. Pues, platicamos, ¿cuál sería tu propuesta en este libro? ¿Y por qué el título Palabras de Agua? Y veo que en el libro te acercas al tema de la revolución zapatista, que de alguna manera lo retomas desde una forma muy estética, ¿sí? A la vez muy contundente, ¿no? Porque estás haciendo, pues, no una denuncia, pero sí estás regresando el tema a la mesa, ¿no? Pues, el título viene de una constante en el libro, que es el agua, y básicamente me lo dio Saúl Ibargoyen, que fue el que pudo hacer el prólogo, y me dijo, mira, yo creo que te sugeriría este libro, y a las personas que les he sugerido les va súper bien, les doy como la patada, ¿no? Y, bueno, pues, yo creo que el concepto del libro era como un acercamiento a la diversidad lingüística, no solo de México, sino de otras regiones, ¿no? Por eso incluyo el catalán, había habido algunos poetas que quisieron traducir estos poemas, entonces me pareció como muy importante hacer como este ejercicio, y sobre todo porque es como reunir nueve años de escritura, vas a encontrar poemas que son muy jóvenes, a lo mejor no encuentras un hilo conductor total del libro, porque está dividido en secciones, algunos son más sobre poesía política, algunos son más sobre diversidad lingüística, cultural, y en este caso, bueno, hablas de este poema del EZLN y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y fue como una de las primeras vetas que yo empecé a explorar en la poesía, la poesía política, ¿no? Incluso alguna vez, todavía siendo muy joven, me invitaron en la Ciudad de México a participar como en mesas de diálogo sobre poesía política, ¿no? Y bueno, creo que también porque en 1994 el levantamiento zapatista significó un parteaguas en la historia de México económico y político, si bien hay que reconocer que había otros levantamientos, otras luchas de los pueblos indígenas invisibilizadas por los medios de comunicación, ahora a la luz de los años, casi 25 años del Tratado Libre de Comercio, el NAFTA, para mí resuena más cuando estoy haciendo investigación, acompañamiento con comunidades migrantes indígenas en Estados Unidos, ¿no? Magnífico, sí, es un trabajo magnífico, nos gustaría muchísimo que nos leyeras un fragmento, porque la voz poética es muy interesante, la manera, el formato que utilizas tú en tu escritura, que vamos a hablar un poquito más de eso, de tu estilo y de tu técnica, y bueno, a mí me gustó uno que se llama Canto Lúdico, no sé si quieras leernos este poema. Canto Lúdico Los niños se ausentan, ya no hurgan la tierra ni toman insectos por rehenes, jamás colmarán de risas este medio sol cuando el disimulo de los tordos es un tedio de intrusos, son trotadores que engullen la ciudad fértil, sus salados pasos se apagan al topar con los vacíos del aire al mediodía, encadenados, dilapidan el tiempo al tañido de campanas. Los niños ensanchan las cúpulas del aire que oscilan temerosas al golpe de responsos para un Cristo, enterrado bajo el césped del jardín. Los niños muerden, maúllan, aniquilan los letreros de este parque seco de pisadas y pequeños juegos que lo tocan, enjuto de árboles que hondos de nostalgia esperan ser heridos por un grito, resquebrajados por estrépitos agudos. La niña mece ángeles en el columpio, la viuda iglesia llora agonizante, las manzanas podridas reverdecen en árboles sombríos. Precioso, precioso. Este libro es un libro que dejó para ti algún significado especial, además de esto que nos estás diciendo sobre el ejército zapatista. ¿De qué otra manera? Porque veo que hay una diversidad de temas, ¿no? ¿De qué otra manera te significa este libro? Bueno, pues fue mi primer libro y me permitió viajar, conocer muchísima gente y viajar es como un, para mí una vértebra, ¿no? En mi vida, o sea, si no viajo, si no estoy en movimiento constante, eso me enloquece totalmente. Y bueno, me permitió, después de varios años, saber que necesitaba hacer ciertas búsquedas de estilo y explorar más en mi propia poesía, en mi propia voz poética, ¿no? Sobre todo, alejarme un tanto de esta idea romantizada o idealista de los pueblos indígenas al pasar por todo un proceso de reconocimiento de mi identidad, ¿no? Saber que venía yo de una familia náhuatl, pero que a la vez había un proceso de mestizaje, pero donde yo no me sentía totalmente adaptada. Entonces, creo que también fue como dialogar críticamente con mi propia literatura, con mi propia poesía. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues, Judín, mira, hay otro poema que me llama mucho la atención. De hecho, es un libro publicado por Editorial Orca 2018, en donde tú estás dividiendo el libro en secciones y cada sección tiene la elevación, una elevación sobre el nivel del mar, que se me hizo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, dices, elevación 5.421 MSNM, ¿sí? O empiezas a hablar, por ejemplo, de dedicatorias muy particulares. Tiene dos dedicatorias este libro. Platícanos de Tiahuanaco, Poemas de la Madre Coca, empieza. Bueno, pues este libro va a ser publicado por Orca Editorial, que es un proyecto que lanza la poeta colombiana, poeta y académica colombiana, Lina Aguirre, que está en Athens, Georgia. Y, bueno, están enfocados solo a promover la escritura de mujeres en Estados Unidos, en español. Entonces, pues, me interesa mucho como apoyar este proyecto. Se ha prolongado un poco la publicación, entendiendo que ella recién tuvo su bebé. Y, bueno, pero me interesa como muchos estos procesos de hacer comunidad entre mujeres, ¿no? Y saber que son procesos a veces muy distintos a lo que el mercado editorial marca. Principalmente, bueno, estas dos dedicatorias. Una es a mis abuelas, que son como un bastón donde apoyarme o donde tener una raíz, ¿no? Cuando uno viaja tanto, ya después de pasar seis años en Estados Unidos, sientes el cambio, ¿no? Y, bueno, la segunda, bueno, también tiene que ver con lo de los sueños chamánicos. Procesos con los que me conecto con ellas. Fue como una resurrección en un momento de estar en un proceso de trauma, ¿no? Ya hablaré un poquito adelante sobre este transcurrir en mi vida. Y la otra es a Clemente, mamá Nicole, que es un antropólogo aymara, un amigo que me permitió el acercamiento a la música y a la ritualidad de su pueblo. Y que, sin pensar, fui haciendo registros mentales o tomándole fotos porque él pertenece a un grupo que toca música tradicional aymara. Bueno, me pedía luego hacer esta documentación y él regresaba después de varios años de estar en Ecuador a una Bolivia que hablaba sobre los derechos de la madre tierra, con Evo Morales en el poder, pero que había un doble discurso. Entonces, era muy crítico, ¿no?, sobre este proceso político. Y Joshua Rucker, que es un amigo suizo-boliviano, con el que también hicimos este recorrido y nos encontramos en estas derivas de la identidad, ¿no? Él en Suiza no es suficientemente suizo, ¿no? Y él en Bolivia no es suficientemente boliviano. Entonces, yo en Bolivia no era ni suficientemente en agua, ni suficientemente mexicana. Bueno, entonces, estas derivas a las que te lleva a repensar la identidad fueron de donde partí para esto. Bueno, la idea de poner la elevación en estas dos secciones, la primera es el viaje a Tiahuanacu, a La Paz, y la segunda es la persistencia de querer vivir en Bolivia y regresar, ¿no?, después de un montón de cuitas. Y mi idea es que el lector pudiera entrar abruptamente a esta elevación de 5.000 metros, aterrizando en el aeropuerto del Alto, uno que tiene una de las mayores altitudes en el mundo, e ir experimentando este golpe brutal de altura, de frío, de tener el soroche, el famoso mal de altura. Entonces, esa era como mi intención, ¿no?, geográficamente situarlo en el Coyasuyu y no decir Sudamérica, un poco intentando apelar a estos conceptos del conocimiento indígena, ¿no?, cómo se dividía antes esta geografía del altiplano, ¿no? ¡Qué interesante! Es la primera escritora que entrevisto que asume meter al lector en la obra a partir de la elevación del lugar donde está situando la obra. Otro tema que yo veo muy interesante en tu obra es el manejo del tiempo y tu referencia constante al tiempo, ¿no? Hablas tú del tiempo inquebrantable, el tiempo que está ahí de acuerdo a los parámetros precolombinos, que es una de las cosas que nosotros necesitamos entender y deconstruir, ¿no?, para poder entender a todos los que son las civilizaciones tradicionales, ¿no?, y precolombinas, ¿no? Y a nuestra gente del día de hoy también, ¿no?, que vive más en esta relación con el campo, con la naturaleza y con los tiempos cósmicos o naturales, ¿no? Platícanos, ¿cuál es tu idea sobre el tiempo? Bueno, el tiempo para mí viene en dos vertientes, uno que es lentitud y otro que es quietud, especialmente en Bolivia, en mi experiencia. El de la lentitud tiene que ver con la altura y lo que te produce y estar viviendo en los primeros cuatro meses y apenas de pronto poder levantarme para comer y hacer todo como en cámara lenta fue algo que no... Traspasado por una luz así intensa que te quemaba los ojos fue algo que no había experimentado antes, ¿no? Estar como comprimiendo tus pulmones por la estratosfera, bueno, eso te hace inevitablemente lenta. Y la quietud fue como describir un tiempo que no está traspasado por la urgencia, por la acumulación, por la idea de trascendencia en la cultura occidental, ¿no? Una sociedad en Bolivia que es más del 60% indígena, donde hay una resistencia a las dinámicas del capitalismo. La gente, por ejemplo, se toma un tiempo considerable a mediodía para ir a comer a su casa y tomar el sol en el parque, cosa que en las dinámicas en Estados Unidos, incluso en México, eso ya es imposible, ¿no? Tienes que producir todo el tiempo, todo el tiempo estás produciendo, ¿no? Me encanta. Yo me acuerdo en Puebla, por ejemplo, nosotros dormíamos siesta. Después de la hora de la comida, o sea, era pecado mortal que alguien te hablara a las tres y media de la tarde porque era el tiempo de la siesta, ¿no? Y era la ciudad completa se moría, ¿no? Claro. Y este tiempo, bueno, también tiene una relación con el espacio y con lo que se dedica a lo ritual, ¿no? Hablando de Tiaguanacu, pues es una ciudad que solo ha sido excavada en alrededor de 8% y que el resto de las piezas arqueológicas están enterradas. Y bueno, hay una gran crítica, ¿no? Que no hay una inversión por parte del Estado, que no les interesa poder de alguna forma rescatar, lo pongo entre comillas, ¿no? Este pasado. Pero yo creo que también es una forma de resistencia a esta arqueología extractivista, ¿no? Porque lo que yo vi es que en estos espacios que no están dominados del todo y están como, podría decir, cruzados por el espacio sacro, mundano, la gente todavía puede hacer rituales, ¿no? La gente hay mara, la gente quechua se acerca y puede ahí armar una mesa de ritual y hacerlo e ir a challarle, a rendirle este, pues, como honor, ¿no? A sus divinidades en ese lugar. Entonces, bueno, hay también un tiempo para eso, para la ritualidad. Sí, y yo creo que eso es muy importante remarcarlo. Se ve en tu obra, se ve este ritmo, en tu escritura, ¿no? Cómo juegas con la página, cómo dejas en suspenso el verso, ¿no? Cómo dejando precisamente un espacio de respiración. Bueno, tema fundamental en tu trabajo, el dolor. Y me gustaría que empezáramos esta parte de la conversación con una lectura de uno de tus libros que se me hace fundamental para que quienes nos escuchan vean cuál es tu aproximación precisamente a este tema tan importante. ¿Te parece si nos lees un fragmento? Tiaguanacu, Orca, 2018 En esta orilla, tranquilo es el cenit que contempla a la mujer hincada ante el asombro de las montañas. La aymara, pixcha, coca, sus mejillas alcanzan un rubor incandescente. Escurren escarlatas de unas llamas sobre el hielo. Degollados guanacos y vicuñas en el mapa rojo de este sacrificio. La aymara derrama alcohol etílico. Mamacuca, pacha, pido pues, amparo y opulencia. El blanco andino y la amargura. Invierno que engendra carbón y filigrana. El blanco andino y el cristal regado. Flama inextinguible. Su pureza sacraliza todo estrato. El blanco andino y el lago que oscurece en cada atardecer. La diosa viaja siglos y atraviesa selvas. El blanco andino y el sacrificio a esta cruz serpiente. La aymara bebe y riega alcohol. Enciende las columnas un Cristo repta en el vitral de la iglesia. El blanco andino y aquellas lágrimas rodeando el silencio. Por esos días nos convertimos en soles trashumantes. El blanco andino y los autos con flores amazónicas en el retrovisor. La aymara se retrata junto a un muñeco de nieve. El blanco andino se transfigura en amarillo luz. Este poema es bellísimo. En verdad los invito a que lo lean. La anáfora que está repitiendo está dejando precisamente toda la página en blanco. Y solamente tenemos dos versos por página. Entonces el espacio que cubre el poema es mucho más amplio de lo que es el poema en sí. ¿Y qué es lo que quiere decir? Estamos hablando de estos silencios que también van a ser parte del poema. ¿Cuál es tu visión acerca del dolor dentro de tu trabajo? Bueno, el dolor viene a partir de un viaje de exilio que planea Bolivia. Y esa es la principal razón por la que voy. Estamos en medio de la guerra contra el narcotráfico. Es 2012. Y bueno, yo sufro un intento de secuestro. Pierdo asesinado a un sobrino, etcétera, etcétera. Entonces decido llevar conmigo este kit que era el proyecto Iguana Azul, la escritura y todo. Y bueno, yo digo, en el mapa aparece como el lugar idóneo Bolivia. Está Eva Morales en el poder. Bueno, hay un movimiento cultural de los pueblos indígenas muy interesante. Y bueno, decido ir con todo este proceso de trauma del cual yo no soy consciente en ese momento. Y aunado al mal de altura, entonces se vuelve como la mezcla perfecta para poder detonar todo este dolor en el cuerpo, ¿no? Que antes no había experimentado. Después empiezo a hacer ciertos ejercicios cuando ya regreso a vivir a Nueva York para poder recrear este paisaje que intento en la página, en el poema, ¿no? Y también viene de una anécdota que estoy subiendo a Chacaltaya, que son los 5,500 metros sobre el nivel del mar, acompañada de Clemente y Mamani, sin que él me avise que repentinamente vamos a subir a 5,500 metros, ¿no? Cuando llego allá descubro que no llevo la cámara fotográfica y que empiezo a ver todos los caminos azules que se van como infinitamente por todos los Andes. Entonces cuando estoy en Nueva York digo, bueno, ¿cómo voy a recrear este proceso, no? De ahí sale este poema con esta anáfora del blanco andino, el blanco andino. Bueno, yo lo estaba viendo. Y bueno, estos ejercicios que hice en Nueva York para que la voz poética ayudara a recrear este hilo conductor de los viajes, ¿no? Entre Bolivia y luego Nueva York porque finalmente podrás leer en el libro que empezamos en esta cumbre y terminamos frente a un lago en el Central Park donde aparece esta figura de la Aymara, ¿no? Challando a las divinidades en ese lugar. Qué interesante. Judi, bueno, como nosotros estamos escuchando, tú has viajado, tú eres una migrante, como somos todos, como somos muchos, ¿verdad? Y el tema de la migración es un tema candente, es un tema que ahorita atrae la atención, pero creo que no se habla desde todos los aspectos que se debe de abordar, ¿no? O que las personas que están hablando de la migración se han apoderado de un micrófono para hablar solamente desde ciertos aspectos, ¿no? Tienes un artículo muy interesante sobre este tema. Se llama Migrantes Nahuas celebran a Santiago Apóstol, un ejercicio de comunalidad en Nueva York. Esto está publicado en Transfiguraciones de las danzas tradicionales, ensayos y entrevistas que fue coordinado por Aurora Lucía Olivia Quiñones, Universidad Atonoa de Chiapas 2017. Interesantísimo este artículo, interesantísimo tu visión, porque como además tú tienes esta congruencia entre la academia y tu obra como escritora, platícanos, ¿qué hablas tú ahí sobre las migraciones? Pues hubo un cambio, ¿no? De considerar que estaba como en un proceso de exilio, decidí considerar que estaba en un proceso de migración, como ya lo dices. Y en esto, bueno, pude tener contacto y acompañamiento con las comunidades migrantes en Nueva York, que son alrededor de 14 pueblos indígenas, y acercarme más a la diversidad cultural y lingüística. Y, bueno, preguntarme una y otra vez de forma crítica sobre el lugar de la enunciación, desde dónde quería hablar, desde dónde quería hacer este acompañamiento con respeto, conociendo que sus historias de migración son muy fuertes, de mucha violencia, pero cómo crear unos espacios donde ellos se sintieran seguros para compartir solo entre ellos y sin la interferencia de algún medio de comunicación o exponiendo sus historias. Y, bueno, así fue como llegué con Iguana Azul a trabajar en talleres con migrantes mixtecos, nahuas, clapanecos, y al final en un grupo conformado de mujeres indígenas, donde ellas escribían sus propias historias y me recordó mucho lo que hace la gran Ethel Krauss con sus metodologías. Y, bueno, una metodología muy improvisada en el sentido no de que yo no me comprometiera, sino de que obedecía a los ritmos de la gente allá, ¿no? A veces no había un lugar donde darlo, a veces no había luz, etcétera, ¿no? Bueno, quise repensar desde dónde se miraba y me gustaba más la idea de poder retratar y documentar los procesos de resistencia y de resiliencia de los pueblos indígenas, más allá de este discurso de victimización, ¿no?, que se está como hablando y una y otra vez. Y, además, como llevar este proceso de escritura en conjunto con una persona migrante. Y ese es el resultado, ¿no? En realidad yo no solo, solamente yo firmo este ensayo, sino don Esteban Esteves, que fue el fundador de la comunidad y que fue el que me proveyó, el que leyó el ensayo, me hizo correcciones hasta hoy. Entonces fue como una escritura conjunta. Eso es muy interesante. Y sobre todo entras en el diálogo de que las tradiciones son las que hacen comunidad y las que ayudan a que sobrevivan estas personas que tienen que emigrar en distancias tan largas, ¿no? Toda la cuestión en relación a la diáspora, a la función de las mujeres, la comida, la música, ¿no? Construye una personalidad que podríamos llamar como diaspórica, ¿no? Porque tú tienes que sobrevivir en este lugar en donde estás siendo migrante, ¿no? Eres el de afuera, eres el que está invadiendo, ¿no? ¿De qué manera en tu obra, y me gustaría con esto cerrar la conversación, aunque no quisiera yo cerrarla, ¿de qué manera se deforma o se amplía o se desaparece para ti esta presencia diaspórica? Pues yo creo que son comunidades en resistencia que muchas veces se considera van perdiendo parte, ¿no?, de su bagaje cultural. Sin embargo, bueno, la cultura está como en constante movimiento, ¿no? No, no es estática. Y yo creo que lo que ellos hacen es como ampliar estos territorios, pese a que no posen el territorio en sí, la tierra en sí. Ellos se asientan, por ejemplo, en Nueva York y llevan toda una fiesta patronal, ¿no?, que es esa forma de resistencia para las comunidades. Y que, bueno, para mí significa como, desde mi trabajo como escritora, pensar en un concepto que es la escritura por la justicia social. No hablando de una escritura panfletaria, sino de un ejercicio que se conecte con las cosas mínimas y urgentes que necesitan las comunidades migrantes en esta crisis humanitaria, ¿no? Como un taller, como crear estos espacios donde la gente puede contar sus historias como una forma de sanación del trauma. Increíble. Me encantaría volverte a tener en el micrófono ya más avanzada tu obra, sí, que estás trabajando en varios proyectos. De verdad, de verdad, tienen que leerla. Pueden encontrar muchas de sus cosas en internet. O sea, si ustedes se adentran a lo que es la obra de Judit, se van a dar cuenta de que va a ser una de las grandes figuras de nuestras letras mexicanas. Yo estoy muy contenta y muy honrada de que hayas aceptado esta invitación. Y de verdad, te deseo el mayor de los éxitos, porque tienes un potencial y una capacidad. Tu obra es preciosa, es bellísima. Es una confluencia de muchos temas que a mí en lo personal me llegan, me llegan al corazón. Pues muchísimas gracias de nuevo, Judit, por acompañarnos hoy. Gracias, Adriana. Y bueno, pues lo mejor para este proyecto que acuna escritoras, ¿no? Al contrario, muchas gracias. Hablemos escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos. Página de internet Andrea Macías Jiménez. El logo original es de Raúl Bravo. Se despide por hoy, Adriana Pacheco.